¿Qué fue, mano? ¿Por qué estás así? ¿Qué? Cambies la cara, no me digas que es por la chamba. ¿Por qué quieres que te cuente, mano? Ahí me arresondras. Está bien, no te voy a decir nada. ¿Sabes por qué? Porque yo a tu edad estaba peor. Sí, pero... al menos a ti te hacía caso, Fernanda. Marito, no... Tampoco fue así, ¿así? ¿A la noche o a la mañana? No, o sea... Nosotros éramos como... como una montaña rusa. Con idas y vueltas. Por eso te digo, mano, yo no quiero que tú sufras igual que yo. No quiero que te pase eso. Espero que me entiendas. Sí, te entiendo, mano. Te lo agradezco. Ella no te preocupes. Ella está feliz con su enamorado. ¿Se enamorado? Uno así, bien plantado, bien cambiado. Sí, sí, sí. ¿Lo viste? No, no. No, 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 no. Como no faltan los gringos atrasadores, ¿no? Esas son mis épocas de gloria, pe. Oye, pero... Él no era tan gringo, ¿eh? Ah, no? Pero era blanco. Ah, sí, sí. Ya, pe, yo también cuenta como gringo atrasador, pe. Claro. Bueno, mano. Por lo menos tú no te rendiste, ¿no? Ay, hermanito. ¿Y de qué me valió? ¿Acaso ves a Fernanda acá? Conmigo. Con mis gemelos. Dándole su papilla. Su llevado machucao. ¿Están chupando su patito de pollo? No, pe. Yo, estoy bien, hermano. Tampoco te pongo así. Ay, hermanito. Y pensar todo lo que dejé. Dejé mucha chica rique, chichiche, mamá, ¿no? Que sucumbían a mis encantos. ¿Ah, sí? La Verónica. La Andrea. La Cayetana, que estaba machiflada. La Pilar, la terapista. Ay, hermanito. La vida es una sola, por eso te digo. Vive, hermano. Diviértete. Haz lo tuyo. Lucha para lo que venga, nomás. Ya. ¿Qué? ¿Lo dices por la Kimberly? Por la Kimberly. Por todas las que van a venir, hermano. Ya de una vez. Olídate, ya. Sí, hermano. Tienes razón. ¿Por qué me estoy quejando, no? Si la tengo toda en bandeja. Claro, pues, hermano. ¿Ya ves? ¿Qué es eso? Viva, viva, viva. Vamos pa'lante, hermano. Ya. Está chivolo, güey. Tienes que superar esta vaina. Vamos, adelante. Todo el cuerpo para el universo. Yo tiro este verso. Pegajoso como el chicle y jugoso. La tierra tiembla cuando gozo. Soy como soy, pero tengo mi estilo. Y para bailar, lo bailo redondito. Redondo, 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 redondito. Redondo, 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 redondito. Palomita Ahora me toca pedirte por nuestra bebé Nuestra Teresita Que lo que ha iniciado con ese abogado aburrido Se convierte en una bonita historia de amor Nuestra hijita se lo merece Merece ser feliz Por eso pido tu intervención divina Para que ella por fin logre lo que quiere Gracias Palomita Richard Junior, ya es hora de dormir, ven a la cama Ok, termino este nivel y ya Eso me dijiste hace una hora Ven ¡Ey! ¡Niño! ¡Aló Ronald! ¿Cómo estás? No, no, no entres en detalles No te preocupes Ay, quería pedirte un favor ¿Tú crees que le puedas contar un cuento de buenas noches a mi Richard Junior? Escúchame, tu tío Ronald te va a contar un cuento de buenas noches ¿Aló? Hola Junior Érase una vez un hermoso castillo en un reino encantado En el castillo vivía una princesa ¿Qué sirve para algo? ¡Ay! ¡Muchas gracias! Pero todavía no he terminado mi cuentito No, no, ya, hablamos mañana Un besito, descansa Ay, bueno Que sirva para algo Madre linda Tú que estás al lado del ángel Gabriel Por favor, mándame una señal Dime si él es el indicado Ay, Teresita ¿Por qué no puedes verme como yo te veo a ti? Ay, Peter Solo a esta hora de la mañana Puedo tomar un café con mi mejor amigo Por favor, que me haces, Madan ¿Te hubieras imaginado Que íbamos a vivir con los González al frente otra vez? Cosas del destino Más vale afuera que adentro Bueno, eso tienes toda la razón Bueno, con la familia de Diego tengo suficiente El enamoradito de Alesia Las clases de Macarena ¿Pero qué te estoy diciendo a ti? Si estás más enterado que yo De lo que pasa en esta casa Madan, por favor ¿Por quién me toma? Entre gitanos no No vamos a leer las manos, Peter ¡Qué frisco! Bueno, perdón ¿Necesita algo más para el desayuno? No, no, gracias, Peter Y gracias por el momento No, perdón Permiso Perdón Buenos días, señora Francesca ¿Nesea que le sirva el desayuno? Sí, Julie Igual que todos los días Hijo, ya estás mejor Yo estoy bien, mamá ¿Seguro? Porque ayer estabas con una cara de baboso ¿Qué te dije, hermano? Me deprimí porque no conseguimos clientes para pintar casa ¿No será porque te dejó tu flaca? Bueno Sí Por favor No me dejó, terminamos Ah, entonces estás así por la otra ¿Cuál, cuál, cuál? ¿La pituca del frente? No, por favor Imposible Ya tiene su xerete ¿Qué? ¿La hija de Montalbán tiene novio? Sí, es uno grandazo Fue hermosculoso ¿Ah, sí? ¿Sí? Yo ni sabía No me interesa tampoco ¿Sabes quién? Me voy al baño Zapito ¿Por qué te demoraste tanto? Te íbamos a ir a buscar justamente al baño Sí ¿Qué pasa? Bueno, ya estoy listo Mi amor Te preparó tu desayuno No, no, no hace falta No hace falta Me voy feliz a mi trabajo Que te vaya bien Sí No hace falta